Un cordial saludo, soy Dora Arisa, soy doctora en Gerencia de Proyectos y Project Management Professional, PMB. Los proyectos de tecnología de la información se caracterizan porque se pueden desarrollar en cualquier área de la industria, están constituidos por equipos multidisciplinarios y en general están sometidos a una evolución continua. Estas condiciones hacen que sea un reto lograr los objetivos de los proyectos de DEI. Los resultados de una encuesta que realizamos con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas entre junio y septiembre del 2016 mostraron que los profesionales de DEI consideran que hay oportunidad para mejorar el éxito de los proyectos mediante la adopción de prácticas de gestión. El seminario-taller Gerencia de Proyectos siguiendo las directrices del Project Management Institute ofrece una visión holística de las prácticas recomendadas por esta institución para adelantar un proyecto durante todo su ciclo administrativo, teniendo como referencia el estándar para la gestión de proyectos individuales, PMBOK. La duración de este seminario es de 20 horas y está dirigido a profesionales que estén interesados en conocer los procesos, herramientas y técnicas que pueden ser utilizados para administrar un proyecto de tecnología de la información. Soy su instructora en este seminario y los invito a participar en la convocatoria que está realizando la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Gracias.